Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos Puestos en un poquito espacados, salidos de un cuadro que se está por borrar Disimula que están muy transpirados, llevan un bar con papel picado Tengo que aprender a fingir más y a no buscar lo que siento Tengo que aprender a fingir más y a no buscar lo que siento